¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahí me escuchás mejor? Sí, que el ingeniero Macri seguiría a Suiza en la post-pandemia. Sí, señor. Al cargo en la FIFA. Asumir en la fundación de la FIFA. Ajá. Y parece que sería difícil traerlo de vuelta para un juicio que se le podría venir, ¿no? Sería complicado. ¿Un juicio por qué? Por el tema escenario, por ejemplo. Por el tema cumplido, por ejemplo. Y por otras causas que lo complican bastante. ¿Vos crees que la corta mano de la justicia podrá llegar a Macri? Yo la veo... La veo escépticamente. Yo la veo prácticamente imposible. Directamente ni siquiera soy escéptico. La veo imposible. Pero de igual manera no hay que dejar de decirlo como para que sienta por lo menos la mirada del otro, ¿no? Al menos eso. Sí, bueno. Repitamos a los cuatro vientos. Que haya justicia. Exactamente. Un poco. Te quiero preguntar. ¿Cómo, cómo? Perdón, repitíme. No te escuché nada. Repitíme, dale, repitíme. Repitíme vos. No, yo no le dije nada. Ah, bueno, voy yo. Te quería preguntar, en este contexto de pandemia, ¿cómo es el tema de las funciones virtuales para el teatro? ¿Sabés algo de eso? Sí. Es un consuelito. ¿Y cómo se va? ¿Y cómo se va a la vida con eso? Y haciendo la función para un link determinado, y la persona paga esa entrada, como en el teatro. Y el actor va al chino y se compra un paquete de arroz. ¿Y cómo, qué propone, qué se te ocurre que se podría hacer en el post-pandemia para recuperar la actividad artística? Ejecutar a todos los traidores. Pero, no, 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 no. No, 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 ni. Sí, 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 sí. Estoy leyendo el libro, el libro de José Pablo Feynman que se llama Timote, Fantasías de poder llegarle al escenario Y dice, José Pablo Paimán dice Secuestro y muerte No habla de asesinato Ni de ejecución, muerte Directamente Sí, este... Pero me resulta muy despreciable la violencia A veces, a veces, espero que no sea hasta el momento Pero a veces uno siente que queda solo un último recurso, ¿no? Por momento, uno puede llegar a sentirse tentado por ese demonio, ¿verdad? No, no la quiero para mi vida No la quise cuando era fuerte y joven Ahora que soy viejo y débil, menos Dejáte de joder con la viejo y débil, vamos a empezar a discutir lo que ya discutimos Dejáte de joder con la viejo y débil, ¿eh? Bueno, soy viejo y fuerte Tomá la posición que te corresponde Yo soy un hombre fuerte, no solo de los físicos, sino de los intelectuales Soy un referente importante para todo un movimiento popular Y tenemos poco de eso, ¿eh? Así que ocupá el rol que te corresponde Bueno, señor, soy joven y fuerte Son todo lo que quieras, porque no has logrado Porque te lo han construido Y me enoja que referentes como vos, que son los tipos que le han puesto las pelotas en este movimiento Dirán, no, yo soy débil, yo no puedo, yo no hice Vos podés y pudiste cuando los demás no podían En el momento que la derecha era un cúmulo de poder Y vos te enfrentaste a todo y saliste heroso Eso tiene un mérito Yo no me gusta escuchar esas palabras Pero es que hay que decirlo en términos así para que vos veas que el movimiento está vivo Porque también lo que le escuchiste de valentía Tiene que tener un reconocimiento en el pueblo argentino Si lo tengo, me lo das vos Pero nada, lo agradezco Lo agradezco y lo intento y lo voy a seguir intentando Pero más allá de eso, creo que nos falta mucho para levantar este país ¿Cómo hacemos, en serio, sacándola en la parte metafónica que está muy bien? ¿Cómo levantamos el teatro argentino hoy, en el post-pandemia? ¿Qué difícil? Estamos últimos de la pila Por eso me pregunté Ni sabemos cómo van a ser los primeros de la pila No sabemos cuándo es la post-pandemia Sí, en eso tengo razón Te pregunto algo, si querés me lo contestar, si no o no ¿Hay más chantas que buenos productores en el mundo del espectáculo? ¿O mejores productores que chantas? ¿Más cantidad de buenos productores que chantas? No sé, yo me llevo a conocer a las chantas porque los vuelo y les huyo ¿El mejor productor de la gente? Sí ¿El mejor productor de? De la Argentina A la mierda, se pregunta difícil Romay era un buen productor ¿Quién era un buen productor? Quería a los actores Le gustaba ser actor Se metía Opinaba Seducía Pagaba Perdido plata o ganaba plata En el lugar viviente de la Argentina En aquella época de los 80 y los 70 ¿Vos conocés el negocio? Así que querés saber más o menos Por eso te lo pregunto No Ganaba 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 mucho ahorita, ¿no? ¿Por qué no? Cuando uno tiene mucha plata Puede jugar fuerte Vos vas al casino con mucha plata Sí Ponés 10 pesos a A negro Los perdés Pones 20 pesos a negro Los perdés Pones 40 pesos a negro Los perdés Pones 80 pesos a negro Y ganás Negro del 8 Lleva el señor Greco Recuperaste Recuperaste todo Ojalá se hubiera ganado Pero nunca gané en el casino ¿Vos no tengo suerte? Venga la riqueza No tengo suerte Ah, me encanta Pero no tengo Nunca tengo suerte Me encanta Pero nunca tengo suerte Un Un vicio Humilde Pequeño Que también Mi abuela De vez en cuando Me gusta ir al casino Y a mí también me gusta De vez en cuando ir al casino No lo hago muy seguido Ahora hace muchos años No voy Porque Macri Nos ha sacado Hasta la posibilidad De divertirnos, ¿no? Los últimos 4 años Era imposible ir a cualquier lugar Pero vamos a ver esto Es muy lindo La ruleta de verdad Ahora te pregunto En esta ruleta De la producción artística ¿Qué tienen los pibes Como Ortega O los tipos jóvenes Como Suar De aquel Romay Y qué no tienen De aquel Romay Y todos los que se nombró recién En general No las tienen ¿La guita tampoco? La guita sí La guita sí Pero no la ponen Más o menos Más o menos la ponen Si vos no tuvieras que Que dedicarte A la producción de teatro ¿Es que le te gustaría? Dedicarte a esto No 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 He producido el teatro Pero para ser yo La obra Sí, lo sé, lo sé Pero si tuviera que dedicar Para otro Por ejemplo Yo mañana te digo Bueno, tenemos Esta señal de cable Para manejar un canal ¿Te gustaría, por ejemplo? Vamos a tirarla Por arriba No, no Hay gente que lo hace mejor ¿Quién? Que le gusta más ¿Quién? Cualquiera le gusta más Que a mí Que le gusta más Puede ser Que lo haga mejor Dudo No sé No me quisiera Poner el experimento ¿Te ves inaugurando En un ministerio Por ejemplo En la agricultura? No O sea que en la política No te puedo llevar A ningún lugar ejecutivo ¿No te gustaría Ningún lugar? No Mirá Solamente El movimiento El movimiento Te tengo muy en cuenta Para esas cosas Los militares Quieren en varios lugares Yo he hablado con varios Y te queremos Me sumo En varios lugares De al lado de Alberto O de Cristina Bueno Que me llamen Que me llamen Y lo analizo Lo estudio Bueno Lo tiro para arriba Sé que me están escuchando Porque Estas notas Giran por varios lugares Así que sé que me están Escuchando Yo me llamo a Romano Para recuperar La cultura De este país En el post-aneme Señores Lo digo yo No lo dice él A recuperar La justicia Me gustaría más Es interesante ¿Me gustaría Una buena justicia Otro vez? Ay ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? Los muchachos De ahorita Todos Y los triunfaremos Y como siempre Taremos ¿Cómo se importa De ahorita El corazón ¿Cómo se importa De ahorita Algo más? Nos parece que está Más que claro ¿No? Llamen a Romano Para recuperar La justicia ¿Qué es lo primero Que harías Con esta justicia? Haría el juicio Por jurados Para todo el mundo El proceso Penal Oral A mi amigo Gregorio Garbón Que sé que está Escuchando esta nota Del otro lado Bonzo Acá tenés Uno que pienso Aparecer Nosotros ¿Democratizaría La elección Y la remoción De los jueces Haría que los jueces Paguen impuestos Que sean Del número De la corte ¿Qué pensás? ¿Cómo? Del número De la corte ¿Qué pensás? La corte Corte y Concepción Y puerta giratoria Pero ¿Qué número Le pondrías A la corte? ¿Cuántos Ministros De la corte Tendría que haber? ¿Cuántos? Mil Seis Veintos Muchos Más democráticos De ahora Ni hablar La cuarta Parte del sueldo Y cuatro veces Más Miembros Como para poder Sacar y sacar Y sacar Y sacar Sentencia Que haya justicia A tiempo Porque la justicia Tarde No es justicia Es una limón Yo Ante esta Declaración No tengo más nada Que agregar Así que te pregunto Tienes algo Para decir Que no tienes Preguntado Cerrola como quieras Porque me parece Que la mejor Definición La dije En el final No te sentí La pregunta Tenés algo Que agregar Para cerrar Porque la mejor Definición La dije En el final Yo no tengo Más nada Para agregar Después Lo que dijiste Cerrá Como vos quieras Y Mandá de vuelta Lo que haya dicho Que te haya gustado Que la justicia Que la justicia No es justicia No es justicia Es limón La dijiste Me parece Que es Una definición Absoluta Espero que La gente De la historia De justicia Supa que tenemos Un Gerardo Romano Dentro del Nuevo Internacional Justicia Está dispuesto A colaborar Mentes como La de Gerardo Son las que le hacen falta No sobre la justicia Cualquier lugar De este país Te quiero mucho Por si no lo sabes Te mando un abrazo fuerte Un abrazo muy grande Gracias